Yohan Andrés Franco Gil, acá en Buenavísa Quindío, vamos a hacer un vuelo con la empresa Quindío. Con mucho gusto, mi nombre es Diatifal, que vamos a hacer un chico de aseguramos. ¿Tienes aquí? ¿Cómo? Corre, 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 corre. ¡Alelu! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo es todo? Quindío, venimos a correr. ¡Alelu! ¡Alelu! ¡Adiós! La lluvia de helicópteros ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.